El puente de piedra en español se encuentra en la ciudad mágica de Burdeos. Este bonito puente fue mandado a construir por el importante Napoleón Bonaparte y diseñado por varios ingenieros entre los años 1810 y 1822. Burdeos es una ciudad portuaria del sudoeste de Francia, capital de la región de Aquitania y la prefectura del departamento de Gironda, con una población de 239.157 habitantes. Es la quinta ciudad más importante de Francia después de París, Marsella, Lyon y Toulouse. Burdeos es a menudo llamada la Perla de Aquitania, pero todavía arrastra el apodo de la Bella Durmiente, en referencia a su centro histórico y sus monumentos que antes no estaban suficientemente resaltados. Sin embargo, Burdeos ha despertado desde hace varios años y en junio del 2007, una parte de la ciudad, Puerto de la Luna, ha sido registrado como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO para el conjunto urbano excepcional que representa. Sin embargo, no merece su apodo porque su área urbana es uno de los más atractivos de Francia. Con un incremento de alrededor de 200.000 habitantes en nueve años. Aquí dicen que hace 30.000 o 20.000 años la zona estaba habitada por neandertales. Esta ciudad fue fundada en el siglo III a.C. Aquí, como vosotros mismos podéis ver, hay muchísimos comercios. Las calles son preciosas, son lugares para descubrir. Está muy bien organizada la ciudad en cuanto al transporte. Hay tranvía y hay autobús y el transporte es relativamente barato, un euro con 50 céntimos, que sirve para las diferentes conexiones entre los transportes. La Catedral de San Andrés, de estilo gótico, es uno de los principales monumentos de la iglesia más importante de la ciudad. En 1998 forma parte del patrimonio de la humanidad y también se encuentra en el camino que va a Santiago de Compostela, el camino que va de Francia. La Catedral tiene un origen románico. Fue construida a finales del siglo XI y consagrada en 1096 por el Papa Urbano II. Fue concebida en una planta de cruz latina y una nave única de 124 metros de longitud. Fue concebida para albergar cuatro campanarios, pero finalmente solo se construirían dos con sus agujas. La construcción de las dos torres restantes fue abandonada. El aspecto que toma la Catedral por lo tanto es bastante pesado y grave, debido principalmente a los refuerzos con los que tuvo que ser reconstruida al estar situada sobre el suelo de marismas. En 1137 la Catedral fue el escenario de la boda entre Leonor de Aquitania y el futuro rey Luis VII de Francia. La ciudad de Burdeos es conocida mundialmente por sus viñedos, sobre todo desde el siglo XVIII, que fue una edad de oro. La antigua capital de Guñena, Burdeos es parte de Cascuña y está situada en el borde de las landas de Cascuña. En 1957 Burdeos recibió el premio Europa.com Turín. Burdeos es una ciudad con encanto, preciosa, muy fácil de visitar, como les he dicho anteriormente. Está muy bien comunicada, muy bien organizada por cualquiera de los lugares que puedan pasar. Está llena de monumentos históricos, mucho arte, está muy bien cuidado. Muchas cafeterías, restaurantes, lugares para comer de todos los precios. Aquí vemos la Basílica de San Miguel, una de las basílicas más bonitas, que es de los principales cultos de la ciudad. Fue construida en el siglo XIV y XVI, de estilo gótico flamígero y posee un campanario de flecha de 114 metros de altura. Esta ciudad está considerada patrimonio mundial por la UNESCO y en su interior destaca un órgano del siglo XVIII. El campanario forma una estructura aparte del santuario y posee una carrillón de 22 campanas. Aquí también es el de Cardenalicia, aquí en esta zona. En este momento estaban celebrando el acto litúrgico de la Eucaristía. Para las personas que creemos, también es un lugar bonito y que podemos compartir la fe. Y también para los que no tienen fe o no tienen convicciones religiosas, también es una ciudad que vale la pena porque tiene mucho arte, mucha cultura, mucha historia. El Gran Teatro, aquí al frente está un hotel precioso. Es una ciudad que vale la pena para ir a pasar, dedicarle unos dos días. Aquí al final de la avenida de Víctor Hugo, que comunica con el Puente de Piedra. Aquí, como podéis ver, de noche también es preciosa la ciudad. Muchas gracias por ver el vídeo y espero que te sirva por si quieren algún día ir a visitar esta preciosa ciudad. Os la recomiendo y si van, pues que la disfruten. Muchas gracias por ver el vídeo. Adiós. 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 CC por Antarctica Films Argentina